hola qué tal amigos aquí les dejo la receta de unos ricos chiles rellenos lo primero que yo hago es ponerle poquito aceite a los chiles me he hecho poquito aceite en las manos y con ese suficiente para ponerle a los chiles yo hice cuatro y según poniéndoles el aceite se te teman más pronto yo los puse directamente en la llama pero puedes ponerlos en un comal en un sartén o como gustes y pues ya que estaban todos nuestros chiles vamos a estarles dando la vuelta vemos ahí que se están tatemando y una vez que ya estén bien tatemaditos bien negritos vamos a ponerlos en una bolsa de plástico cuando ya tengas todos los chiles ahí vamos a cerrar la bolsita y los dejamos por unos 10 minutos más o menos para que suden y la piel se ablande con ayuda de nuestras manos vamos a retirarle lo que es la pielecita quemada y ya que estén bien limpiecitos los abrimos ahí les haces una rajadita y le vamos a retirar lo que es la semilla y las venas les puedes dar una enjuagadita con agua para retirarles la semilla y le ponemos el relleno que desees yo en esta ocasión le puse queso fresco pero puedes hacerlo de lo que gustes y aquí pues ya reservamos todos los los chiles ya rellenos y vamos a ir batiendo unos huevos yo batí dos huevos y me alcanzó muy bien para los cuatro chiles mire este tip que es batir primero las claras la verdad no me gusto mucho porque soy un poco impaciente y se supone que las claras tienen que quedar a punto de turrón y yo le di como cinco minutos y no quedaba y me desesperé y así lo dejé pero si tú lo vas a hacer de esta manera sé paciente y que te queden bien después los chiles los vamos a pasar por harina y los vamos a pasar por la mezcla del huevo y al sartén después estás estate pendiente de cuidarlos para que no se te vayan a quemar les das la vuelta y listo a disfrutar esta delicia acompañamos con arroz yo bañe con salsita pero puedes hacerlo a tu gusto bye